Quedan dos días, mañana sería bueno mirar las verduras de verdad Nada que parece que no está haciendo nada ya que tiene esa power, no está disponible para subir Pero tal vez la siguiente vez suba La nevera, nada te llama la atención Ahora, entonces ¿Por qué cojones acabo de volver a guardar? Dios mío, es una obsesión Vamos a mirar qué enlaces sociales hay disponibles Primero Luego Vamos a... Tú no subes, así que me das igual ¿Qué cojones? Vale Vamos a ver qué enlaces sociales hay Si no hay ningún enlace social, pues las opciones van a ser que no parece que vaya a haber ningún enlace social para subir Yosuke está para subir Subimos de nivel el otro día, así que estará disponible Vale Yosuke Tenemos de opciones Yosuke Trabajar En varios sitios Leer O O... O... O hacer el otro modelo nuevo que nos han dado Los bichos ya están cogidos hoy Casi seguro Si quieres lo miro, pero... Oye, he cogido bichos, ¿no? ¿No? Ah, pues no Eh, hospital Ay, Dios, no lo sé No me lo han dicho Generalmente cuando voy a casa me dicen que hoy puedo ir al hospital Pero no me lo han dicho hoy Pero hace todos estos últimos días no me lo han estado diciendo Pero esas son las opciones Voy a mirar si está el hospital Pensar que está disponible Pero tenemos un libro para terminar que está a puntito Eso es verdad Vamos a ver Hospital estás Miércoles, jueves y viernes O sea que no Vámonos a leer Que teníamos un libro a punto y estaba interesante No me acuerdo de qué iba Pero supongo que estaba interesante O puede que no El libro de los vampiros lo leímos ya El resto son morra ya Son relleno Honestamente Y tengo que mirar seis libros nuevos para comprar Madre mía Me quedaban dos Capítulos por leer Estamos haciendo el vago aquí Inglés hecho fácil Decides continuar leyendo Bla, 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 bla Hay un montón de tipos de situaciones Desde buenos días hasta buenas noches Y el viernes parece que van a llover dos días seguidos Y al día siguiente va a haber niebla Imagino que para entonces será cuando vuelva Rize Las claves han terminado por hoy Y sigues esperando a que Rize se recupere Guardar más Vimos la nevera Sí, no había nada Qué obsesión También Una nevera Deportes Suben de nivel Seguro Eeeh Comprobemos Voy a comprobar el piso superior Iré andando Para ver si hay misiones No No Chie no está hoy Porque ahora ya sí Por qué bajo andando No lo sé Primer piso Deportes Suben de nivel Tenemos al zorro Para completar la misión También Que eventualmente Habrá que hacerlo Yukiko está Pero no sube de nivel Si quedamos con ella Hay un libro Que estabas leyendo Bla, bla, bla Si quedamos con ella A lo mejor la siguiente vez Sí que sube Eeeh Kanji El mismo caso No sube de nivel Pero subirá Si quedamos con él Seguramente Porque tenemos una persona Oroarcana Y a ver Qué más hay por ahí Aunque honestamente Los únicos que pueden haber Son Marie Que me voy a esperar A tener a Rise Y a Dachi Que no está Maravilloso Yunes ha hecho Que todo sea Mucho más fácil Bla, 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 bla No hay frases Nuevas todavía Vale, pues Ahí en Samegawa Dejarme un momento Que vaya a Samegawa Ir diciendo ya Deportes No, la mayoría Pero en Samegawa Es que a lo mejor Me dan misiones también Que se me olvida Venir a veces Y darle de comer Al gato Lo sé Estoy esperando Al siguiente día De lluvia Para ir a pescar Yukiko no sube Pero a la siguiente Subirá O sea Dos veces Habrá que quedar con ella Vayamos a Deportes Venga chicos Vamos a De una vez Hey anime El gimnasio Está abierto Y los otros equipos Dicen que no lo necesitan Vas a practicar ¿Verdad? Siguiente Siguiente Hacer relación Con Kou Bla 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 Hagamos lo mejor Que podamos El gimnasio De Yasogami Segunda vez Que atendemos Las practicas De baloncesto Tu diligencia Ha aumentado Mi diligencia Aún no estaba En nivel 4 ¿Verdad? Ah Nuevo No hay nada Que hacer En el pueblo Este Eh Se han ido Los otros Ya Esto es exactamente Por lo que este equipo Es Lo que sea Buenas noticias Vais a conseguir Vais a partir de ahora Tendréis una manager Del equipo Sé que no Ahora no tendréis que Hacer turnos Cada vez que queráis Que se haga el trabajo Podéis darme las gracias Luego Venga Preséntate Ya lo ha dicho ella Ai Ebijara Genial Eh Puedes Continuar Desde aquí Yo me voy a casa Ese profesor Pluriempleado Cojonudo Voy a deciroslo directamente No voy a levantar Ni un dedo Por este equipo No me atraparían Muerta Eh Viendo a un montón De chicos sudorosos Entonces ¿Por qué has Me he perdido Demasiados días De clase Pero Me dejarán avanzar De curso Si soy manager De un equipo Pero no esperéis Que me esfuerce Nada Por la mayor parte Ni siquiera voy a estar aquí Así que Nos vemos O no Estupendo Ai Ebijara Por si no os ha quedado claro Si es Más o menos Lo que me esperaba Cuando vi a Ai aquí Mucho O sea Demasiadas esperanzas Por lo de tener un manager De todas formas Tengo hambre Vamos a coger algo de comer Deserro central Ai ya Tío Este sitio Me ha estado llamando En mis sueños Desde que Tuve que Dejaros Tiraos El otro día La última vez ¿Cómo fue? ¿El qué? ¿El sueño? Oh ¿Qué decir con mi familia? Bueno Es complicado Kou está riéndose Se Deizuke te lo contó ¿Verdad anime? Mi familia es bastante interesante Matrimonio forzado Para Beneficios políticos Es una cosa Bastante estándar Entre nosotros Con nosotros Justo el otro día Estaba Eh Saludando a gente En una de esos Reuniones De la alta sociedad ¿Te lo imaginas yo En una de esas cosas? Hombre Bien vestido Si la mona se vista de seda Tal vez Es difícil de imaginar Puedo Imaginarme eso Kou Que es de la alta sociedad Y Su familia No opina Que el baloncesto Sea buena cosa Que es muy Barbo ¿Qué era? ¿Cómo lo llamaban? Sí Muy bárbaro Muy barbárico O algo así Dices que está poco Si estuvimos tirándonos piedras O yo qué sé ¡Ja! Me lo puedo imaginar ¡Ja ja! Así que puedes ver Lo refinado Que soy realmente anime Eh Kou se ríe Entre bromas De todas formas Si alguna vez Me encuentro Con alguien de mi familia Si alguna vez Te encuentras Con alguien de mi familia No les digas Que como Aquí hablo así En casa No es nada más Que estudiar Ceremonias del té Y lecciones Para ello Soy El Distinguido Kousama ¿Kousama? Sí Eso es lo que me llaman Sé que suena Apestoso Pero ey Me dan de comer Incluso me dan paga Y además Hago mi parte También ¿Sabes? Eh No sé Tío No importa Puede que todo termine pronto De todas formas Somos una familia La vieja usanza Así que el nombre De Ichiyo Ha pasado de generación En generación Pero El último Miembro masculino De mi familia Mi padre No ha tenido Ningún Hijo Al que pasarle el nombre Bueno No iban a dejar Que el nombre Ichiyo Muriera Así que me adoptaron O sea Que es adoptado Pero Entonces ¿Quién lo iba a pensar? Mi padre Acabo teniendo Un hijo Después de todo Una chica Supongo que podría decir Que es una hija Pequeña para mi Por muy adoptado Que seas Si es tu padre Aunque sea adoptivo Su hija Es tu hermana Aunque sea adoptivo Pero vamos Su nombre es Sachiko No podéis llamarle Una cosa más fácil Tiene casi dos años Y es realmente mona ¿Sabes? Kou ha empezado a sonar Animado Eso es bueno para ti Animate tío O Puntos suspensivos Eso es bueno para ti Animate tío O Punto 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 Seis puntos Para no Para no escatimar Como el perro ¿Qué perro? Sachiko Es un nombre de un perro Eso es bueno para ti ¿No? ¿No lo es? Kou sonríe Sí tío Ya no tienes tanta responsabilidad En tu familia Y eso Ahora serás el marginado Adoptado Que nadie quiere De verdad No como a tu hermana Que querrán de verdad Por sangre Y eso Y puede que te echen a la calle En cuanto tengan la menor oportunidad Es mejor así Volver ser sucesor Sería Un Un gran trabajo Y Además Debería ir el nombre a un Familiar Sangre De sangre De sangre Hachiko ¿Qué? Da igual Lo siento No quería Fastidiar el ambiente Venga vamos a comer Sí Tu charla Corazón a corazón Con los otros jugadores Te ha mostrado La confianza De 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 Daisuke Iko Nivel 4 Bueno Podía ser peor Ya hemos ido por lo menos dos o tres veces al baloncesto Es más de lo que esperaba Nivel 4 Ahora somos Tenemos fuerza casco porro La primera vez que jugué al juego este Claro Como yo no jugué al 3 primero Sino que se me ocurrió jugar al 4 golden primero Iba a baloncesto Porque Hice el primero de la de baloncesto Luego hice la de fútbol Hice la de baloncesto súper rápido Porque era como Lo hacía mal Porque no tenía una persona de fuerza Y Por segundo lugar Era como Joder yo que sé Estoy en un club Habrá que ir todas las veces No Habrá que seguir el horario del colegio marcado A lo mejor mechan o yo que sé Y no Aquí los clubes se van Una vez cada luna Cada fase de la luna Es ridículo Y yo era como Dios no Hay que ir al baloncesto Pues puedo ir al baloncesto Aunque no vaya a subir la relación Yo que sé La diligencia la subí enseguida Y luego es como ¿Por qué no puedo ir más? Porque la relación la subió ya Olvida que he dicho Nenco una cosa de estas O tío Os he contado sobre El tiro De uno entre un millón que hice Has hablado de la práctica Con Daisuke y Kou Etc Después de despedirte Decides irte a casa Y aquí vas Ya digo Una vez al año Si eso A cada club Welcome back Hey, bienvenido de vuelta Pero yo era como Cada vez que estaba al deporte Digo pues voy al deporte O al drama Que joder No, de hecho Ni siquiera Ni siquiera me apunté La primera vez Al drama Ni a música Porque no encontré Donde coño era No se me ocurrió nunca Ir al edificio de práctica Eso es como ¿Dónde está esto de los clubes? Esto está mal hecho Y no No fui No me apunté a ninguno Así que al deporte Lo hice enseguida He ido a comprar hoy La nevera está llena de comida Eso es La frase que viene antes de un desastre Estupendo Oh sí Y ha venido un paquete para ti Está en la mesa Ahí encima ¿Por qué Siempre que tenemos Que mirar las verduras La puñetera Nanaco compra Es el combo De 30 semillas De melocotón Y 10 cosas De estas De recuperar SP Hoy podemos trabajar En el hospital Podemos mirar las verduras Podemos cocinar Un desastre Y hablar con este Aunque no suba la relación ¿Qué hacemos? No sube de nivel No Falta un día Para las verduras Deberíamos mirarlas Para que me dieran más mañana Podemos ir al hospital Que puede que suba la relación O Hay variedad de comida dentro Puedes hacer la comida Para mañana Pasas La noche Haciendo la comida Para mañana Cocinar Hospital Trabajar Leer Etcétera Aún nos queda un capítulo Que leer Hospital No sé si sube Pero es probable Que suba Almuerto Ok ¿Qué es hoy? Sorprendentemente Oh Dios Esta frase Tienes suficientes ingredientes Para hacer Daigaku Imo Decides hacer Daigaku Imo Esta era famosa Porque en Persona 4 En el original No estaba traducida Haces la salsa dulce ¿Cómo deberías preparar Las patatas? Freírlas en una plancha Freírlas en aceite de estas Metiéndolas en aceite Vamos Como en una freidora O Esto es remojarlas En sake Sí Esto No estaba traducido Era como Puedes hacer Daigaku Imo Y es como ¿Qué cojones es Daigaku Imo? Pero te ponen así Tú Tres opciones en japonés Y dices Ah Lo entiendo Por cierto ¿Qué coño es Daigaku Imo? Hay patatas Aparentemente Tres Meterlas en sake Pues sake ¿Podemos tomar sake? Ah ¿Por qué no? No tiene buena pinta El resultado es repugnante Mira que hay dos buenas Y una mala Como si estuviera en japonés No parece comestible En absoluto Decides tirarlo Buen trabajo La primera vez que hicimos algo Las dos primeras veces Fue folla Son patatas dulces Papas dulces Ya pero Con sake Y no Ha salido bien Para cocinar si se puede Daigual El sake no ha sido una buena idea ¡Hoy! Vamos ¿Quién está hablando? ¿El muñeco o él? Ninguno tiene la boca abierta Supongo que el muñeco Hoy vamos a ver El Gakumon no Susume O El El Joder El ánimo para aprender Yokuji Fukuzawa Yokuji Fukuzawa Ahora abrid vuestro libro de texto Este Gakumon no Susume Hace referencia a la declaración de independencia de los Estados Unidos Oh, que interesante Es aparente una vez que empiezas a leer Está esa famosa frase al principio Se dice Que el cielo No está creado Se dice que el cielo no crea A un hombre por encima o por debajo de otro hombre Gakumon no Susume Es famosa para esta línea Sin embargo El Se dice La porción de Se dice Muestra que es una referencia ¿Por qué no abre la boca? Solo habla el muñeco en las clases de este tío Así que esta famosa frase Es una Cita En sí misma ¿Estás escuchando anime-chan? No, estaba mirando al muñeco Es que distrae ¿Cuál es el principio de Gakumon no Susume? De que hace referencia a la declaración de independencia de Estados Unidos La respuesta es correcta ¿Qué crees que es correcta? Sí, es una referencia a la declaración de independencia de Estados Unidos Antes Escribir Antes de escribir Gakumon no Susume Fukuzawa escribió Seiyo Jiyo O condiciones del oeste En ese libro En realidad traduce la declaración entera a japonés Así que Similarmente utilizó esa referencia en Gakumon no Susume Bueno, vamos a avanzar Cualquier Distinción existente entre los Listos y los estúpidos A dar respuesta que crees que es correcta ¿Qué clases más interesantes? Mi conocimiento ha aumentado sin duda Seguimos esperando a que Risa se recupere Así que guardemos Otro desastre en la cocina más A este paso tendremos que hacer huevos fritos un día y la cagaremos igual La cagamos con las hamburguesas O sea que Deporte ¿Sube de nivel? Ya No El deporte por primera vez en nuestra historia no sube de nivel Inmediatamente Drama La tía sigue deprimida pero no sube de nivel tampoco Yosuke Tampoco sube de nivel El váter es el único que me comprende Me hubiera venido muy bien a hacer lo que quiera ser que sea el de la Igakui Utilizas el tiempo para reflexionar Deberíamos recoger las verduras Ya lo sé No hay más remedio tampoco No veo misiones por aquí Kanji no sube de nivel No sube de nivel ahora mismo ninguno Voy a comprobarlo por si Por algún misterio de la naturaleza Pero Chie tampoco está lista Iré al primer piso Yosuke Yukiko tampoco estará lista No estará listo nadie Ah Bueno Espérate que tenemos una nueva oportunidad Una nueva posibilidad hoy Ah Si Perdona Espérate porque esto es interesante Ya no puedo ver tu frase ¿A que no? Vale No está lista tampoco Pero he dicho que hay una vieja Que han visto una vieja que parece deprimida En el río de vez en cuando O sea que tenemos dos posibilidades más Tres Si contamos Ir a entregar la misión al zorro Kanji ¿Estás disponible? Kanji ¿Subes de nivel? No padre Ok Pero tenemos dos posibilidades más Primero La vieja Que hoy estará en el río probablemente Aunque no sé si ha dicho que es los fines de semana Y de trabajar cuidando chiquillos Tal vez Yo que sé Si es que hay muchas cosas Pero ya no me avisan de los trabajos No sé por qué Hace mucho que no voy La misma La vieja del hospital Sí Está en el río Ya me lo dijo ella Sec dijo que los días que tenía libres Que con esas edades imagino que tampoco tendrá mucho trabajo que hacer Pero Está en el río de vez en cuando Los domingos sé que está siempre clavado como un reloj Lo cual no pinta bien Y Ay Abihara Evihara Como te llames También podemos hablar con ella Así que ¿Qué preferís? Voy a Hablamos con Ay Ey ¿Cómo eras? La vieja sé que los domingos está Eso seguro Todos los domingos que por la casualidad se me ocurrió salir y no me llamaba nadie Estaba por ahí Hablamos con Ay No sé si hoy quedará pero bueno ¿Qué quieres? Estoy ocupada Pedirle salir O nada Mira la vieja vamos el domingo ¿Puedes salir nada contigo? Ay te está mirando intensamente Claro que sea Deberías saltarte las clases de por la tarde la próxima vez Iremos a algún sitio lejos Con tu Sobre Abundante coraje Eres capaz de saltarte las clases con facilidad Te invitaré a A venir conmigo cuando Me apetezca Hoy no Es que hoy me viene bien Dice que la próxima vez deberíamos saltarnos las clases de por la tarde Lo más probable es que venga Por la izquierda El próximo día O algo A saltarnos las clases de por la tarde O sea que eso siempre mola Vamos entonces a Samegawa A ver si está la vieja Pero la manager Sabemos Saber que es una posibilidad No sé si ahora Pero pronto Y para eso había que ir al deporte mucho Pues no está la vieja hoy Me ha dicho los días que tenía libre El domingo estará seguro Pues tenemos Opciones De gente Que no va a subir de nivel O Para aprovechar el día Con algo que sí que sube de nivel El zorro Hostia puta La moto Hay una cosa que sí que no hemos hecho Porque se me ha olvidado totalmente Con la moto Hemos dado vueltas por el barrio Pero no hemos dado vueltas Lejos No hemos dado viajes lejos Así que como opción Para otro día Que tampoco haya nadie Con quien quedar Deberíamos Mira que Como están las El panizo Oye mira que hermoso Vamos a ver al zorro Es la mejor opción Yo creo de todas formas también A esperar Puede haber una posibilidad más Puede haber una posibilidad más No hay ninguna posibilidad nada más No 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 Que me equivoco Vamos a ver al zorro Pero tenemos que dar viajes largos En la moto también Ahora mismo De todas formas Los viajes largos en la moto Os los voy a spoilear No es tan útil Por ahora Pero eventualmente Sería una cosa que hacer Estoy más perdido Que un burro en un garaje A Yasogami Por Dios A Yasogami Por... Ay Dios mío Al templo Al templo Por... Ya que estoy Podemos trabajar En el centro de día De cuidado de chiquillos Lunes, viernes o sábados Joder Los jueves no hay nada que hacer Coraje ¿Qué estadísticas tengo? Voy a ver al zorro enseguida Pero... Coraje ¿Qué necesitaba? Expresión, eh Necesito expresión Si quiero darle clases Privadas a un chiquillo Vamos al templo Ay, los libros Mañana Seguro que no se me olvide Igual que hablar con la tía Esta de noche Para ver qué me decía De verdad Joder, qué calor Hay bichos Alrededor del aaaaaaarbol Tengo que probar a darle antes Sin querer Pero vamos Tengo que probar a darle antes A ver si cuela Pero que tampoco He pillado un bicho Bien por mí No es una cosa buena que fallar Porque dentro de poco Gastaré bichos Sobre todo porque llueve Dentro de poco Ya vemos al zorrete Los días que llueve También podemos dar vueltas Con la moto Así que se aprovecha Pero sobre todo pescar De hecho pescar por la noche Es más guay El zorro te ha traído una Ema Con el deseo que está cumplido Probablemente esté preocupado Por el resultado Le dices al zorro Que has cumplido la misión Que estaba escrita en la Ema O la petición Aú El zorro parece desuberante Da vuelta Zorro Siempre es exactamente igual La escena El zorro Mira la caja de ofrendas Y parece Parece contento Si los rumores De la benevolencia Del templo Se extienden Tal vez más gente Venga a echarle Ofrendas al templo Sientes la gratitud Del zorro Nivel 6 Pensaba que era más Hazme más rebajas Cabrón Que es muy caro Pero todo esto Es inversión de futuro Lo que subamos del zorro Es cosa buena Cuanto más descuentos Me dé mejor Ahora dará más descuentos En el bla 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 Pero pensaba que era nivel 7 Un poco Fastidiado por ahí Porque pensaba que más nivel Y más nivel es bueno Así que estás en casa Puedes trabajar En el hospital hoy Mirad Una cosa que hacer De todas formas Con la última misión Del zorro Os vais a cagar En los pantalones O sea Es jodida Y la novena también Vamos a recoger Las verduras Y como siempre Dojima parece que huele Las verduras cuando están listas Porque no está Nunca Solo cuando las verduras Están listas Para recogerlas Y decir Hace mucho que no hago esto Joder Cada vez Si no ha fallado ni una No pienso ni leerlo Es lo mismo de siempre Oh que buenas verduras Lo que no es Fijar cuántos he conseguido Pero vamos Plantemos tomates Por los viejos tiempos Y porque he comprado unos Porque sí La última misión del zorro No la encontré Es que la última misión del zorro Puedes ni siquiera verlo Vamos No, no La última misión del zorro Es fácil Bueno Fácil Es compleja Pero es Sencilla Es fácil saber Lo que hay que hacer Ya lo veremos Ah Mucho tiempo Desde que no hemos hecho esto Claro que si Dojima Por Dios Vete a mirarlo de la memoria De verdad Vete al hospital No es normal Lo tuyo Y hoy podemos Construir un modelo De forma aleatoria Mirar la nevera Mirar la nevera Nada te llama la atención Y ver qué enlaces sociales hay Porque honestamente Por la noche Al hospital Podemos ir al hospital Estúpido hospital Podemos ir al hospital Voy a ver si hay algún enlace social Porque a lo mejor Nos interesa subir algún enlace social Por la noche Para que por la mañana Del día siguiente Esté disponible Y también Para celebrarlo Voy a leer de una puta vez La frase de la tía esta Por favor Que es que me la he saltado Tres o cuatro días seguidos Hablar Es tu primer verano En Inaba Hay un festival en el templo Y también están los fuegos artificiales Solía ir A ellos con el Hombre que conocí El pasado tiene Esa forma de Esa forma de El pasado tiene una Cierta forma de Volver A ti En tus recuerdos Así a casco porro Dime ¿Te gustaría Crear un recuerdo Inolvidable De verano conmigo? Oh, solamente te estoy tomando el pelo Pero Asegúrate de Crear algunos recuerdos Propios este verano Parece que el pequeño Quiere algo diferente Al meyu Crear que teste Pero no tengo nada No quiero Venga Que te den Vamos a ver el hospital Y tengo que mirar mañana Los libros A ver si hay algún enlace social No hay enlaces sociales Kanji Está de enlace social Kanji Opciones entonces Kanji O hospital Voy a comprobar Si el hospital Sube Y ya que estamos Tengo tres tickets De regalo de estos Si, si que tengo ¿Queréis un combo De gran cantidad O raro? Honestamente Voy a coger el raro El otro es una mamarrachada Cogerlo Nunca No tiene sentido Hospital No aumenta La relación con Sayoko Hospital o kanji Bajo ninguna circunstancia Hay que coger nunca El combo De gran cantidad Es una tontería Trabajar en el hospital O kanji No sube ninguno De los dos Pero con kanji Mañana subirá probablemente Y si entran En la sala Terciopelo Puede que haya Alguna otra escena De maría A lo mejor Con eso sube Vamos a ver Ahora luego voy a kanji Hay más escenas de marí Creo que por esto No está subiendo Marí De nivel Porque no estoy viendo Estas escenas Ya que estamos Vamos a verla Algo parece diferente Y la traduciré A posteriori Porque no me dejan Parar el tiempo Cuando está hablando El poema Pero Lo de los poemas No os vais a cansar De verlos Marí no está Por ninguna parte Sin embargo Hay otro trozo De papel en el suelo Algo está escrito En letras Puntiagudas Me has matado Me has matado Es un asesino Con tu sonrisa silenciosa Demasiado rápido Es como Me has matado Con tu mirada Con tu pelo O algo así Ha dicho No me acuerdo Soy un cadáver Ahora simplemente Me pudriré O seguramente Me pudriré Y mis últimas palabras Adió Adió Moncheri O algo así Cosas francesas A quién le importa Tiene que ser Otro de los poemas De Marí ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué está haciendo esto aquí? Pero Eh Como sea que pase Deja de Aunque ocurra Deja de leerlo Deja de leerlos Si sigues haciendo eso Tus ojos Se van a pudrir Se pudrirán Y te arrepentirás De leer mis cosas Te oído a pestas Alesino Deja de leerlos Marí se está sonrojando Furiosamente Pues esto no tiene sentido No tendría que estar aquí Marí vuelve a su sitio Y parece confusa Estupendo Y esto ha sido Nada más que para ver eso Porque a lo mejor Tiene que ver Con que no me suba El enlace social con Marí No leerle sus cosas Lo cual es Se contradice muchísimo Pero Vamos a quedar con Kanji Que leen a la enfermera Hoy Tenemos otros gustos distintos Y hemos decidido Que Kanji mejor Entra otra vez No Dos veces seguidas El mismo día No salen nunca 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 Wow anime senpai ¿Qué estás haciendo aquí A esta hora de la noche? Solamente estoy disfrutando De la Brisa nocturna Estaba Hacía mucho calor dentro O eso O iba a pegarle palizas A moteros de forma aleatoria Una de dos Ey si quieres Podemos hablar un rato Kanji parece aburrido Puede que aprecies Y hablas con él un rato Ya que tienes a King Frost Pues también Todo el mundo te quiere más Porque cojones King Frost mola Pasas la noche con Kanji Venga Que bien suena eso Ey Kanji parece feliz Los exámenes vienen Van a llegar pronto Estúpidos finales No me lo recuerdes ¿Para qué sirve estudiar De todas formas? No es como si vaya A utilizar la literatura clásica Y las ecuaciones cuadráticas En la tienda Testil La única cosa Que un hombre de verdad Necesita es Un cuerpo Ardiente Y rojo Al rojo vivo Supongo Ok La única cosa Que necesita un hombre De verdad Es un cuerpo Al rojo vivo Que Le han dado Sus padres ¿De qué cojones? Eh ¿Hablas en serio? Tienes razón Cuerpo al rojo vivo ¿Por qué? O sea Porque eres un poco Digamos Obtuso Pero Tienes que elegir mejor Las palabras que utilizas Kanji La gente lo va a entender mal Tienes razón Cojones ya Cierto es Mi senpai No Eso no Parece No Joder No te sonrojes Eso no tiene buena pinta Siento como si No hubiera tenido Ningún sentido Lo que he dicho Es que no tenía Kanji parece que lo ha reconsiderado Bueno No es el momento De preocuparse por ello Tengo que por lo menos Eh Evitar que me Dejen atrás Ok Has disfrutado de una Charla amigable Con Kanji Sientes que tu relación Con Kanji Ha crecido Sientes que tu relación Con Kanji Podría volverse Más fuerte pronto Eso es lo que quería oír Y no lo del cuerpo al rojo vivo Oh Mira Laura Lo siento por Tenerte aquí Conmigo Tan tarde Oh si ¿Quieres algo de esto? No puedo No puedo conseguir suficiente O sea no Nunca tengo suficiente De estas cosas Has recibido una Yakisoba Cornet Imagino que es Como el maíz en Maíz en el palo Vamos una Una esta de maíz De Kanji Yakisoba No sé que coño es No te voy a mentir Bueno Nos vemos más tarde Pero Yakisoba Es otro tipo de comida distinto Entonces no entiendo ¿Qué cojones es?